¡Suscríbete al canal! 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 La amo, ¿y así? O sea, de gremio. Sí, que digas, la verdad, una mujer en esta situación... Una porrista de la América, güey. ¿Cómo? No mames, qué pinche nacada, güey. ¿Por qué? Se les acaba de sacar la vagina. De las 100 chicas que estaban viendo el patrocinador, a 94 se les sacó la vagina, güey. Y las otras dijeron, arriba el ave. No, las otras sí eran mojadas, por lo que yo dije. No, y no. Porque eran verduleras. Una vez, yo era un morrito como de 13 años, güey. Eras un morrito como de 13 años. Y mi papá me llevó al Estadio Azteca, güey. Entonces, desde abajo podía... Porque aparte estábamos abajo, mi jefe sí le invirtió ese día, y estaba saludando a unas modelos que había en la parte de arriba. Ya ves que hay como otro piso completo de... Nacos. De nacos. O sea, ahí traían a las edecanes, güey. Entonces, volteó para arriba, y había una así, bien bonita, con su sonrisa, güey, y me saludó, güey. Y yo, ¿para mí? Dice, sí, tú, hola. Y yo, ah, qué huele, hola. Y, güey, no mames, ese día casi me la arranco, güey. Sí, 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 no, la verga. Bueno, te emociona una porrista de la América, ¿qué más? Pues, güey, a ver, no me... Si me vas a juzgar mis gustos, no... No te voy a juzgar. ¿Todo tener los que yo quiera? Sí. Yalitza. No. Una gran... Una nominada al Oscar. Sí. ¿Yalitza haciendo qué? ¿Yalitza? No, pues, ¿haciendo qué? Pues, el amor. Digo, ¿qué, limpiando? Pues, no, güey. Güey, yo creo que Yalitza, güey, Yalitza salió tan adelante, güey, que ella contrata personal de servicio blancas, ¿no? Para nivelar la... Como que su chacha es blanca, es lo que quiero decir. ¿No crees que decía? Doña... A ver, a la Sofi, límpiame aquí. A la Sofi. A ver, a la Sofi. ¿Qué barrida es esto, pendeja? Tenía unos chiles en hogada en el refri, ¿no? ¿Los viste? Todo el día con tu yoga no puedes barrer bien. Sí, güey. Sí, un saludo a nuestra amiga Yalitza Aparicio. Es muy fan. Sí. Muy fan del patrocinador. De que no la mencionen, dice. Es fan de que... De que no te burles de ella. Es fan, es fan. De que tu hocico no mencione su nombre, güey. Es fan de que la deje... No me has puesto ningún puto video. Ya vamos a empezar. A ver, espérate. Ya insultamos a tantos gremios. No, pero es que no me has dicho. Nada más es lo único que te excita. ¿Me gustan morras porristas de la América? Bueno, en nombre. Bombero. Mujeres con pende. No, mujeres con pende. No, mujeres con pende. Mujeres con pende. Mujeres con pende, ¿cómo me gustan? Hombres con... Bueno, mujeres, déjenlo hablar. A ver. Las de la caseta, güey. Si no, como que hay algunas leyes que te dicen. A este le falta un cogidor, güey. Siempre que le suenen la caseta bonita, así, dices. ¿Está bonito? Sí, está bonito. Y como te tocan tu manita, siempre como hay contacto, ¿no? Luego ni pasas el tajo. No arrancas, ¿no? Está chido la caseta. Espera, Javier, espera. La de la caseta. Pues sí, güey. Cada quien. Cada quien tiene sus fetiches. Respeta. Ese fetiche está bonito, güey, sí. Ah, las de la caseta. Las de la caseta. Sí, pues la verdad es que sí. ¿Sabes también quién? Las recepcionistas de hotel, güey. Bien, claro. Que te dicen, ah, tiene una reservación. Que ni te voltean a ver y tú estás así. Estás bien chula, mamacita. Las del McDonald's. 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 Pues es que están de su edad, ese cabrón, güey. ¿Cuál? Las de Little Caesars. Las de Little Caesars. Las de Little Caesars. Las de Little Caesars. Las de Little Caesars, güey. Las de Little Caesars, güey. Las de Little Caesars. ¿Cada quien? Tú, biólogo, haz un esfuerzo por decir que te gusta una mujer. Yo he visto chocas bonitas en heladerías y en el burger y en el tenero. Juan, tú que naces en el tenero, güey. ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál? ¿Qué te gustaría, güey? En heladerías y en el burger. En heladerías. En la memoria. En heladerías. En heladerías. Las que atienden no nos gustan así. Eh, yo una científica, no, pero... Una presidenta. No, una sí. Oh, no, nadie, güey. No, una... Una tamalera. Una tamalera. Una tamalera. Una cónsul, güey. Una cónsul. No quieres ninguna exitosa, güey. Estás bien acomplejado, güey. ¿Pero por qué acomplejado? Pues no quieres así una mujer así exitosa. Dices, no, no, no. Es que es la que... Tú dijiste, es una purista de la América, güey. A chingas. Pues no es... ¿Es de éxito? Sí, no es de... Es un caso de éxito, güey. Se la chupó a la Oribe, güey, dice. Es un caso de éxito. Dice, cuando se la chupas a la Oribe, ya triunfaste la vida. Sí, güey. O sea, en tu teoría, todas las puristas son morras que... Les deben un favor los futbolistas que están jugando. Así de... Azcárraga. Me la chupo eso de ahí. ¿La contratas de purrista? O sea, como que... Sí, yo jamás dije eso, pendejo. Pero la probabilidad existe, güey. Si yo lo que dije es que, a ver, eres futbolista, ¿no te vas a asomar al cuarto de las puristas, güey? O sea, asomar no, asomar no. Espera hasta afuera. Espera hasta afuera. Que llegas, tocas y... Buenas. Oigan, pues queremos ver si nos desean buena suerte para el partido. Ya ven que es la semifinal. Pero encueradas. O sea, como futbolista sí vas a ver... Oigan, chicas, ¿qué creen? Ya ven que pasamos a la semifinal. Pues hicimos una taquiza allí en la casa de Memo Choa. No sé si se quieren lanzar. Vamos a ir a Valle de Bravo todos. No sé si quieren ir. O sea, ni el César. Esos güeyes meten un chingo de morras en las concentraciones, ¿no? Los de la selección mexicana, se sabe, güey. ¿Quién sabe? No, se sabe, güey. O sea, les toman fotos, llegan así la camioneta con las morras y así. Bueno, se sabe de algunos casos, ¿no? De que siempre, güey. Sí, no. No siempre. No, no siempre. A veces no contestan. Chicharito. Salsido, sí. Salsido no meten morros. Ah, eso sí. Es que eres cabrón, ¿no? Nos falta, ¿no? Es contra el que jugamos mañana. Es contra el que jugamos mañana. O sea, ya, corre el piche de... Oye, ya estamos, ya estamos siendo pura mamá. A ver, las casetas. A ver, las casetas. Patrocita, no sé. ¿Qué necesitabas o qué? Es que era una casetera nueva. En la México Puebla. ¿Cómo me eres en la casa? Te estás dando la caseta. México Puebla. ¡Ya, ya! Quieres entrar al cuarto de las porristas de la América. El cojo de 13 años. Quieres entrar al vestido del estado de Azteca. A los 13. ¡Es que me sonrió! ¿Cuál era? ¡Oribe! 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 ¿Qué le haces a mi esposa? ¡Papá! ¿Ya viste a Oribe? ¡Papá! Exacto, a ver, no estaba papá. Estaba en la verga. Al loco, a ver. ¿Qué es lo que tienes en América? Sí jugó, güey, sí jugó. ¿El loco, a ver, sí jugó en América? Sí, güey, sí, sin duda, sí. ¿Y ahí sí se me chupó? No, 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 ya no vi. Eso era por el TikTok, cabrón. Eso sí lo supe, güey. A ver, ¿qué sigue? Viste. ¡Fique! 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 ¡Gloria! 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 Así nace... Así nace un vendedor del chopo. Así te bautizan. Así nace un güey que vende playeras en la Laguz. Y así es como se pare un mudancero. Así nace un vendedor gráfico. Ya no te dio risa, ya no te dio risa. Ya no te dio risa. Así te bautizaron, tío Robert, como Puma. No, pero viste que viene caracterizado del chino Huerta, güey. Trae su barbita del chino, güey. Sí, también falló penales, dicen. Que tampoco metió ningún penal. No, la verdad, los Pumas empezaron muy bien. Le ganamos al Indios de Juárez. Ah, no, no, no. Pero no es el Indios, es el... El FC Juárez. Sí son los Indios de Juárez, ¿no? Juárez FC. Juárez Fútbol Club. El equipo de Ciudad Juárez. El equipo de Ciudad Juárez. Este, le ganamos, güey. Ahí vamos, güey. No, felicidades, güey. Pumas y América van en primer lugar ahorita. No mames. Después de la primera jornada. Sí, o sea, el campeón sigue, empezó bien. Qué cabrón. Por eso, porrista de la América, ya me casé. No, ya me casé. Sé feliz, ya te superé. O sea, tiene... A la verga, 23 años de eso, 22 años de eso. 23 años de eso, güey. Qué vista esa morra, güey. Tal vez ya... Yo creo que no estaba ya ni Oribe, güey. Carlos Reynoso. No, sí, la verdad, sí fui como... Borja, güey. El pinche Potro Gutiérrez y ese pedo, güey. Tiene 22 años de que te enamoraste de una... Y no lo olvidas, güey. Ya lo olvidé. O sea, ya... ¿Qué acabo de decir? Ya me casé, ya no me busques. Espero haya seguido tu vida. Acabas de mencionarla. No la has olvidado. No dije a ella. Tú dijiste qué gremio se te hace sexy. A ver, no. Adriana. No dijo. Me volteó a ver. Adriana te amo. Y nunca lo olvidé. Y ese día me arranqué la verga en mi casa, güey. No me cabe. Sí, sí. No me cabe en ninguna otra mujer. No dijo. Oribe, ¿qué lees a mi esposa no dijo? Amo a la madre de mi hija. ¿A qué te refieres con mi esposa? Ah, pues, o sea... A ver, no, no, contesta. Pues ese día me enamoré, pero ya la superé. O sea, ese día sí. Pero si llega la única. ¿Ella? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cómo le fue? Nada. Nunca se la chupó Oribe, güey. De agencia. ¿Se ha hecho yo? De agencia. De agencia. De agencia. Así no se dice a una mujer. Una mujer de agencia es del otro tipo. Llena de agencia. Sí, güey. ¿Se da cuenta que un carro de agencia es nuevo y una mujer? ¿Cuánto marca el libro azul? Sin kilometraje. Sin kilometraje, güey. No. Se guardó para ti. Se guardó para mí. ¿Ya habrá que sido el niño ese que...? Sí. No. No, no, pues no, güey. Ya, ya estuvo. Vestido de la América. Vestido de la América. Güey, a ver, piensa que cuando yo conté de mi amor de la infancia, el público la buscó, güey. A lo mejor hay gente ahí que conoce a la que era corrista de la América hace 20... Me pagan por sonreír, güey. 23 años. O sea, yo, pendejo... Deberíamos burlarnos de mí, de cómo me llegué a enamorar. No, yo creo que era amor real, güey. Yo lo hablaste. Sí, yo creo que era amor real. A ver, ¿por qué entre los 100 mil que acaban de amistar este cat te iba a sonreír? A ti, príncipe. A ti, que eres un príncipe. No, no vale, no. No sé qué contestar a él. A ver, a ver. Vamos a buscarla, güey. No, ya me casé. A ver, yo también vi a Lely, güey, y nada. Me acojí todo. Cogimos y todo. No digas eso. Ni digas eso porque estaba casada y todo, güey. No le hagas ni de broma, güey. Pero, o sea, la vi como amigos, pero pues fueron grandes recuerdos, güey. Seguramente ella se acuerda de ti, güey. No, ¿cómo se va a acordar de mí? No me acuerdo yo ni qué suerte llevaba. ¿Por qué se baja autoestima? ¿Por qué se baja autoestima? Seguramente sí se acuerda de ti, güey. Fuiste algo especial en su vida, güey. Dijo, sí, me entraba el aire bajo mi faldita, güey. ¿Contra quién era el partido? ¿Te acuerdas? No, estaba viendo viejas, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No me acuerdo ni cómo quedaron. La pasé a montarlo para arriba. Güey, yo les abrí mi corazón. Me enamoré de una... Porrista de la América. Porrista de la América. Por eso la vamos a buscar, güey. Porrista de la América del año 2001. Si alguna vez le sonreíste a un chavo que se parece un poco a mí, pero de niño. Caminaba bien. Caminaba bien. Sin barba. Sin barba. Así, pues, se hace cuenta. Sin ilusiones. Búscame para platicar, para contar cómo nos fue la vida. ¿Tu papá estaba borracho? Sí, tantito. Ah, pues, el que estaba al lado, el señor que se vio. El que se emergió. El que me dio un zapo después. El que cuando le sonreíste le dio un zapo. Ponte el partido, ese hombre. Sí, ese. Ese. Ese soy yo. Ya crecí. Si alguien conoce a las porristas de la América en el 2002, 2001. Que nos manden el apoyo. Sí. Que se pongan en contacto con la producción. Porque estamos buscando al amor del cojito. No, 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 no. No, amor no. O sea. A primer amor. A primer crush. A primer crush. A primer crush. Es que amor es demasiado. A primer amor está bien. Adri, yo nací amándote ya. Pero esa es de carne. Pero es que si tú misma la hubieras visto, mi amor. No, no. Es un hijo de todo. A ver. Ahí nos encargamos. Cámara, qué sé yo. Bueno, mi novio es ciego y se me acaba de olvidar hace rato. Estaba mirando unas promociones. Y hasta ahora me acordé que Jason estaba aquí. Hola, amor. ¿Dónde estás? Estaba allí. Perdón. Otra vez me he olvidado. Sí, no. O sea, sí, sí. Te puedo olvidar un ciego, ¿no? Estoy bien nervioso, güey. Se va a emputar ladrigos. Me va a hacer un putar ladrigos. ¿El amor es ciego? Míra ese güey. Adri, tú sabes que ya olvidé a esa mujer. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, ya lo habíamos hablado. ¿Te acuerdas que te conté? La de la curvita. Cuando nos conocimos, la primera vez que salimos la conté de ella. ¿Te acuerdas que te conté? La del tatuaje que traigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te acuerdas que te conté? De Camila, la de porra. Hijos de su perra madre. No, no, no. No hay nada de mí que respeten, güey. De verdad que te quedes ciego así y te vas a dejar puñeja, güey. Ay, perdón, pinche inválido. Te dejé aquí en el Soriana. Así andré haciendo su TikTok. Ay, mi viejo es inválido. Que venga la porrista Camila por ti, ¿no? La porrista Camila. ¿Quién está contigo, hijo de tu puta madre? ¿Quién te limpia la baba de tu Alzheimer, hijo de tu puta madre? La porrista Camila. Ahí anda el siguiente. Ah, sí le dejo la mano marcada, güey. Mira qué cara puso en la nalga. All right, ¿eh? Alexandra, yo voy a hacer el foco, se hace que tres pastas, chea. Cada tres besos, domine. Oh, la, la. De invidia ese. ¡Alexandra! ¡That's what's up! Alexandra, Alex. Oh, se ve bueno el deporte, ¿no, tú, Robert? Se ve que duele, güey. ¿Eh? ¿Entre él y yo? Si solo se pudiera jugar con la derecha, me lo chingo, güey. No, su nalga derecha la tiene bien dura, güey. Porque como es la que todo el tiempo carga el peso, güey. ¿Qué te valga, verga? ¿Qué preguntas? ¿Cómo sé? Lo odio. Once años, ¿tú crees que no han pasado cosas? Pues mira, güey. ¿Cómo tienes la cuenita? ¿Cómo no? Me podría reconocer en un juego así de chabelo, güey, de que baja la cortina y nada más. Cinco culitos. Cinco culitos así meneándose. Sí, pero fue lo lógico. Yo que degenerando acá, güey. No, este es el cojón. No, te pases de verga, güey. Este es el cojón. ¿Qué? ¿Qué, amigo? ¿Qué huele a qué? ¿A pito difícil? Este olor a pito es el cojón. Este olor a pito de franco escaneo. Lo reconoceré en kilómetros. Es el cojo. Y nada, ya luego en otro concurso sabremos por qué el tío Ruebe sabe a qué huele el pito de franco escamilla. ¿Por qué eso hueles tú? Puede ser de cualquiera. Pero es un deporte femenil que ya me gustó. Sí, es. El primero que ya me gustó. Ojalá ganen. Es el primer deporte femenil que vas a ver. Y ojalá ganen igual los hombres y las mujeres. Sería lo justo, ¿no? ¿Qué va a decir Camila? ¿Qué va a decir Camila? ¿La niña o la porrista? Las dos. ¿Qué va a decir las dos? Ese cabrón es un groser. A ver. No, yo sí sigo. Soy amigo de una delantera de la América, güey. Alison. Alison a mí. Alison. No, soy todavía. Bueno, sí te voy a ir a ver un día. Soy por visto. Soy por visto. A ver, jugar con mi esposa y todo. Ah, güey. Bien. Con Camila la niña. Camila la niña. Camila la niña. Camila la niña. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama Felicidad. Es que en el tianguis se encuentra de todo, tío Robert, ¿eh? Sí, juguetes y todo. Sí. ¿No te pasa que tú andas ahí buscando cosas y dices, esto está verga? ¿Te lo llevas? Sí. ¿Cómo te acuerdas que te llevaste el casco de Hermes, claro? ¿El casco de Hermes, güey? No ni viste. Pero, pues... Hay gente que compra hasta platos, güey. Pues le das una lavadita y sigues comiendo ahí. Yo siento que es lo mismo con un bildo, ¿no? Lo lavas bien. Mira, el biólogo me da la razón. Sí, ¿no? Se lo puede probar. El microbio se va, ¿no? Sí, esa madre es... No, creo que está hecho de producto antimicrobiano. O sea, esos silicones son muy poco prósperos para la fauna. No, bueno, si así se tiene. Sabes mucho de dulce, ¿no? De bichos, ¿eh? No, de bichos. De bichos de dildos. De microbios. ¿Qué dices tú, biólogo? O sea, si se tiene que limpiar. Se tiene que limpiar. Ah, no, sí, claro. De que se tiene que limpiar. Yo no dije, no, sí, como venga. No, no, no. Se tiene que lavar. Sí, lávalo, güey. Sí, lávalo. No, nunca he agarrado uno ni usado ni nuevo, ¿eh? Para que no me digas las dos. Ninguno usado ni nuevo. En serio, es que, a ver, ya te he dicho, no me gusta el pito. Pero eso no es un pito, es un guindos. Ah, bueno. Ah, yo pensé que era un pito. Ah, como parece pito. Me dejé llevar. Ah, pendejo yo. Ah, no. Como parece pito, dije, no, no, a mí no me gusta el pito. No, 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 pero si es un pito, sí. A mí me gusta meterle cosas por el arno, pero el pito lo detesto. Eso no, pero si es un dilo, sí. A ver, el que sigue. La que no tiene memoria es esta. Es la pequeña Saltamontes. Esta es la que no tiene memoria. A la niña se lo podrá olvidar. La niña de que la de que la. Sí, es muy olvidadista. ¿La de esta es la de esta de esta? Es la de esta de esta. Es el mero tesorito de la tesorita. El mero tesorito de la tesorita. Pero ese tesorito ya está muy saqueado, ¿no? Ya queda pura moneda vieja. ¿Ya cuántas veces se enterraron a ese tesorito? Sí, ya. Ya no abrieron varios piratas, ¿eh? Sí, hubo piratía aquí. No, pero ese no tiene memoria. No, sí. Pues es que así debe ser, güey. Lo que no fue en tu año, no preguntes, mi carna. ¿No? Pues sí. ¿Tú le preguntas a una morra con la que vas a intentar algo formal, así de kilometraje y todo? O sea, sabes un aproximado por cómo se porta, ¿no? No, pero pues de repente... Sí me ha pasado que de repente se le sale uno la pregunta, ¿no? Sí, esta película está buenísima. ¿Y con cuántas has estado? A veces como que... Se le sale a uno la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así cuando compran su tildo en el tianguis, así de... Ah, mira, ¿con cuántas has estado? Oye, ¿con cuántos de esos peruhumanos? No, pues... ¿Te das una idea? ¿Tú nunca preguntas, Steve? No, no, no. ¿Para qué? O sea, conozco exes, pero no es como que sepa cuántos lleva. No, pues... Mira, somos adultos de más de 30 años todos. ¿Y no te han preguntado a ti? Mejor no. Las morras siempre preguntan. Sí, pero no, es más sano no preguntar. ¿Es más sano? Es más sano, no preguntar. Es más sano. Si no te preguntan, ¿no es más sano? Es más sano para ti. Si no compartes, ¿es más sano para ti? Piensa eso. Piensa eso. Y dice, ah, bueno, entonces sí. Ahí se va, te voy y esto. Esto es tuyo. Esto es tuyo, es más sano para ti. Sí, güey. Único dueño. Único dueño. Tactura originales. Tactura original. Único dueño. Voy a elegir entre esta deliciosa canasta de manzanas o esta canastilla llena de cigarrillos, ¿tú qué elegirías? Los cigarros. ¿Los cigarros? Órale, pues, mira, todos tuyos. Todos tuyos. Está fuerte el mensaje, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Opa. Olo, verga, güey. Pues a ti qué te importa, güey. A ver, ya vengo saliendo de la cárcel, carnal. Sí, güey. Y estos valían, güey. Voy a visitar a mi padre a la cárcel y con esto puedo evitar que lo vivan dos semanas. Sí, güey, ¿no? A ti qué te importa. ¿Quieres que te diga por qué los agarré, güey? ¿Tú crees que a los... les dan manzanas, te las meten por el culo? A la gente que vive a mi papá en la cárcel, ¿tú crees que quiere una manzanita? Ya lo intenté con manzanas. Te valga, verga. ¿Qué es mi padre? ¿Qué es mi padre? No conozco a mi... Ya deje de decir esa palabra en la cárcel de mi canal. Editas todas las... ¿Todos los qué? Toda la palabra viola. Yo hoy dejo de comprar adidas. Y quien quiera subirse conmigo, mi compa, bienvenido. Bienvenido, porque si les da tanto miedo que las morras los cancelen, a ver qué se sienten que te cancelen los hombres, cabrón. Porque los hombres pagan, los hombres compran y los hombres a partir de ahora se defienden, mi compa. Y si nos tocan a uno, nos paramos todos. Verga, cojón. Ya me sentí bien pendejo, recibe. Bueno, estás pende... Quítate esa mamada, güey. No, pero... No, quítate esa pinche. Pero es que ya no compro. No, te lo compro. Ya la tenía. O sea, yo no sabía que iban a cancelar al alemán. Es pinches empresas que... Sin pruebas ya. Sí. A huevo, güey. No, chica. El pantalón también, güey. El pantalón de salidas, garaje. También, a ver. No pames, no, no, güey. Ni un peso más, Adidas. No, eso es un poco de salida. Me estás regalando. No pames, qué putasco. No vamos a permitir. Más humillaciones. Vamos a permitir. ¿Qué se nos siga faltando? A los hombres. Señora. Nada más. Qué buenos comediantes. Sí, son buenos. Ojalá la próxima semana reaccionemos a cómo reaccionamos. Un lube infinito todo el año, güey. Tiene que reaccionamos a cómo reaccionamos. Así que, ¿cómo reaccionamos al cómo reaccionamos? De cómo reaccionamos cada semana, de cómo reaccionamos. Y ya, ¿tú tres, Adidas? No, nada. Mira, ahora sí, Mechela, Nike. Eh, más les vale que no cancelen ningún rapero que a veces se enoja, ¿eh? Sí. No vayan a cancelar. ¿Cómo nos podemos enojar? No vayan a cancelar a la paca, no se pasen. Porque ahora sí ya no tengo que oponerme. Cancelan el Woolworth y ahora sí ya no sé qué voy a hacer. Cancelan el suburbio y a nosotros a la verga, güey. Mientras hacían ahí, no hagan nada. Ya, a la verga. No, marcas, no cancelen sin pruebas. Porque ya vi que sí hay TikToks donde están quemando hasta tenis Adidas, güey. ¿Quemando tenis? Sí, cabrón. Así de sí, tienes razón, Adidas. Órale, que te compren con quien quieres quedar bien, güey. No, qué mal, güey. Si quieres quedar bien con las feminitas, que te compren ellas. Sí. No, pues Nike es el que trae a la América, ¿no? Sí, sí, no, Nike bien. Mira, yo traigo esta camisita. ¿Qué marca es esta camisita? Dice aquí... Hurley. 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 A lavadoras. Hurley. X, 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 L. X, X, X. ¿Qué es para lavadoras? Lavadoras. Ha de ser porno tu camisa. Esto es X, güey, qué pedo, güey. Fundas para Chevy. Fundas para Chevy, Hurley. Fundas para lavadoras Samsung, 20 kilos. Ve, mi gorra, Jordan, porque Jordan no anda de hotos. Eso. Y mis tenis, Iwi, mira. ¿Quién era ese señor? Ah, también era un basquetbolista, güey. Órale. Ahí está, porque no andan de pinches hotos. Está bien irónico que los dos estamos vestidos de gente que hacía deporte o ropa deportiva y no hacemos ni verga de ejercicio. Ah, ¿tú crees que hacer el patrocinarnos no quema unas 3, 4 calorías? Ah, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí acabamos con unas 10 calorías menos. Si hiciéramos 40 patrocinarnos diarios. Sí, güey. No, pero nada más porque no queremos. Sí. Saludos a Camila, la niña. Y va a patar las marcas, ¿eh? Si están cancelando gente sin poderse averiguar, sus verdaderos fans les van a dar la espalda. Cámara, ¿qué sigue? A usted no les cabe que lleguen a un baño y está así. ¿De qué, güey? ¿Qué les cuesta tallarle, güey, cuando terminan de cagar, güey? Es que, ¿qué les cuesta, hijos de su puta madre? A veces es un hombre que resuelve y dices, ¿estás sucio en tu baño? No te preocupes. Resuelvo, yo resuelvo. No, sí, yo sí los borro, pero a meadas, ¿no? No, pero hay veces que ya no traes, hay veces que ya no traes. Yo, la verdad, en todos mis dólares, si un día visitas mi casa o mi oficina, siempre dejo un vasito por si dejas un crayolazo, güey. Llenas tu vasito en el lavabo, güey. Sí, se debería normalizar una agüita desde arriba para quitarle crayolazo. No, ¿y sabes de qué se debe normalizar, güey? En la pinche calle, cabrón. Porque van con sus putos perritos, güey, se cagan en la pinche banqueta, ustedes levantan con su bolsita la caca, pero el pinche crayolazo, ahí se queda. ¿Ya ven qué puto asco da? Es lo mismo, cabrón. Pero cuando vas con tu hija, güey, si no te ha pasado que vas ahí con el crayolazo llenando las llantas de la carriola de caca. La verdad, sí. No, y los meados, o sea, ¿en qué momento se normalizó que, no, que se meren en la calle los perritos? ¿Por? Pues ni modo que se meren. Carnal, tu perro, tus meados, tu caca, tus crayolazos, güey. Ándale, andan de muy pinches moralitos, muy pinches perfectos, güey. Pues eso también es pasarse de verga, güey. Tu perro, caca, tus meados, tus crayolazos. Diez páginas de eso, hijos de su puta madre. Con eso me voy a la verga, güey, ya me empotéchala. Oye, güey, pero no. Oye, oye, oye. No, güey, son mamadas, cabrón. Oye, sí, pues sí. Pero vas a espantar a Camila la porrista. Yo no soy violento, Camila. Camila la porrista, Camila la niña, un saludo a las dos. Te extraño. Te extraño, Camila la niña, Camila la niña. ¿Cómo mijarte? ¿Qué bonita estás? Camila la niña, la niña, la niña, la niña. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo quisiera verte? Ya te quiero ver. La niña, la niña, Camila la niña. ¿Cómo quisiera cambiarte? Rápido, di cuál. Rápido, di cuál. La niña, la niña, la niña, la niña, la niña. ¿Cómo quisiera que nos acostáramos con mi esposa? La niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña. ¿Cómo quisiera limpiarte la caca? Estoy fuera. Estoy fuera. Rápido, rígla. ¿Cómo quisiera limpiarte la caca? Thor. 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 ¿Cómo quisiera limpiarte la caca? Thor. Thor. PRA. Lojor de... Esto fue su programa, ahorita. Revolven mundial. ¡PATROCIARNOS cámaras! ¡Ya nos fuimos! ¡Chique todo su madre! ¡Bye! ¡Bye! Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va.